yo 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 chicos let's go let's go como están como están bienvenidos un nuevo directo aquí al canal gente como la están pasando como la están pasando chicuelos como van como van como los trata la vida bienvenidos a todos bienvenidos bienvenidos como están los primeros los primeros siempre son lo más importante como van chicuelos bienvenidos a tu kenny bienvenidos a ambrose bienvenidos a iván bienvenidos a todo gente bienvenidos a un nuevo directo el día de hoy vamos a estar jugando final freddy en realidad virtual ojo que me puedo comer cositas aquí esto me gusta esto me gusta mire chico estoy dentro del mundo de final freddy déjame ponerle la pantalla el monitor 2 un segundito un segundito espérense déjame poner a cambiar la pantalla de juego espérense chico que tú sabes que cuando uno juega juegos en realidad virtual es un poco ahora sí chicuelos vamos a jugar el día de hoy final freddy en realidad virtual esto va a ser de loco épico directo más épico que van a ver en su vida y lo primero que vamos a hacer a comer una galletita o un por supuesto bienvenidos a todos y miren esto gente miren esto es podemos jugar el final freddy 1 2 3 pero no no el día de hoy vamos a armar a boni gente vamos a armar a boni pero van a ver este boni porque está súper grande miren esto miren esto miren esto miren todo en realidad virtual vamos a darle play vamos a darle play chicuelos a ver what up what up uh sabe dominada hay que saber que la venta de nuevo que madre mía miren esto que miedo que miedo quitar ambos ojos ok 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 primero remueve el ojo izquierdo de boni chat chat díganme si esto no da miedo eh tengo a boni frente a mí ahora mismo eh chat literal o sea tengo a boni frente a mí literal ahora mismo eh esto da mucho pero que mucho miedo eh yo también los quiero chicos alex lesbia dayana carlos bienvenido ezequiel sofi madre mía vamos a hacerlo gente pero primero hay que presignarnos eh en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén quien quiere uy una monedita quien quiere espérate un momentico boni quien quiere el muñequito de boni quien quiere el muñequito de boni quien quiere el muñequito de boni que diga yo en el chat que diga yo en el chat lo voy a tirar para allá eh gente tengo miedo eh tengo miedo vamos let's go el ojo izquierdo verdad creo que es este no great job uy deposit the left eye in the cleaning receptacle on your left ok deposita el ojo izquierdo en el recipiente izquierdo aquí no ay 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 por poco me da un infarto ya me has empezado mal ah chat chat pregunta ¿se esta escuchando bien el juego? ¿se esta escuchando bien? uff por poco me da un infarto gente madre mía ¿se esta escuchando bien el juego? déjame poner aqui el audio uff por poco me da un infarto gente madre mía ¿se esta escuchando bien? ¿se escuchó el grito de Bonnie cuando hizo aaaaaaaa ¿si se escuchó el grito de Bonnie? ¿si? ok uff vamos chicos de nuevo no puse pared y me reventaron ay chat todo el mundo dejando su like lo primero que tienen que hacer ya saben que like vamos a darle gente ahora si lo vamos a hacer bien eh uff 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 el ojo izquierdo no? eeeeeeey eeeeeeey puta madre que susto tuño pero no me van a matar de un infarto uff 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 este juego ya no me esta gustando chat literal uff 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 me asusté yo de nuevo eh gustando chat uff uff se escucho el grito de Bonnie? se escucho cuando hizo si se escucho el grito de Bonnie? o no? uff 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 ahora si chat calentamos ya eh ya calentamos vamos let's go gente este juego no me va a poder ganar a mi eh uff uff quito este ojo no? ok deposita el recipiente de limpieza en tu izquierda lo deposita anteriormente aqui y no valio ahora es aqui no? bien hecho uff lucido aqui aqui right good job uff to open Bonnie's face plate carefully press the two buttons located on the other side of Bonnie's jaw los dos botones situados aca al lado de la mandibula ok ok tengo que presionar esos botones que estan aqui al lado de la mandibula ok voy uff ok todo parece estar bien ay 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 que susto ah modo calibracion ok dice que tengo que presionar ese boton de ahi para entrar en modo calibracion chat 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 esto pinta mal eh uff pensé que me iba a atacar eh pensé que me iba a atacar vamos dale vamos a hacerlo vamos a hacerlo a ver Bonnie no me hagas nada por favor una de esas notas esta desafinada ah espere un momentico presiona el boton correcto de la nota el boton correcto de la nota no entendí que es lo que hay que hacer una de estas notas esta desafinada dice y tengo que afinarla a ver esta esa no es no es esta chat creo que es la amarilla eh ok creo que es la amarilla ay dios y si no es chat chat la amarilla es la amarilla si o no chat que dicen será la amarilla es la amarilla si o no chat déjenme saber en los comentarios es la amarilla si o no déjenme saber en los comentarios ya right now uff dicen que si que tocador dice bueno la cucaracha la cucaracha que sea lo que diosito quiera eh que paso ay 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 me comio chat no era la amarilla ay me dio un infarto gente no me joda chat literal este jueguito esta prendio eh no era la amarilla chat era otra jefe uff pero lo vamos a armar eh nos armamos de valor en nombre del patrish del hijos del espiritu santi amén vamos a darle un besito al pastelito pastelito todo es tu culpa eh pero te quiero fuera de aquí anda pastelito ok gente ahora si lo vamos a armar vamos a armar a Bonnie si o no ya tranquilo Bonnie no me tienes que decir mucho ya yo se lo que hay que hacer el ojo este para acá este otro ojo para acá presionamos la mandibula uff listo ay que santo uff press the blinking button inside Bonnie's secondary throat pipe to enter calibration mode que susto amigo ok 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 presionan el botón para calibrarlo perfecto ah vamos gente todo el mundo dejando su like todo el mundo dejando su ultra like right now ok si quieres más directo tienes que dejar tu like si no no hago directo eh Gente, ¿cuál será? Gente, ¿qué color? ¿Qué color, gente? ¿Cuál de esos colores que está ahí Ustedes creen que es el que hay que arreglar del sonido? ¿Ah? Yo creo que es el naranja ¿Será el naranja, chat? ¿Será el naranja? Déjenme saber en los comentarios Azul, amarillo, verde Amarillo Amarillo dicen por acá ¿Cuál creen que sea, chat? Azul Todo el mundo dice azul Azul A ver, vamos a tocarlo de nuevo Yo creo que Vamos a poner el azul entonces, ¿no, chat? Azul entonces Nos vamos con el azul Todo el mundo está diciendo azul Azul Diosito, por favor, que no me coma Ay, Dios mío, creo que me va a comer, chat Vamos a ver qué pasa No, no, no era ese Me comió No confío más nunca en ustedes Todos ustedes Son unos mentirosos Les voy a tirar el peluche este No confío más nunca en ustedes Me mintieron Me acaba de brincar en la cara el muñeco Ese es feo No, 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 no No confío más, ¿eh? Voy a confiar en mi instinto Voy a confiar de ahora en adelante en mi instinto, chat Vamos a darle, ok Vamos a darle otra vez Vamos a darle otra vez Te estoy diciendo que son todos Dice No, no son todos No son todos No puede ser todo Es uno solo que está malo Dice el tipo Ok, bueno Ya sabemos ya cómo es Este para acá Este para acá Tocamos los dos botones Ok, tocamos este botón Aquí viene lo bueno, ¿eh? Atentos los oídos, chat Tú te crees muy valiente, ¿eh? Tú te crees muy valiente, ¿eh? Mira lo que voy a hacer con tu hijo Mira ¿Estás viendo? Ahí tienes a tu hijo Y voy por ti, motherfucker Ok Vamos a darle ¿Cuál será, chat? Ya hemos tocado el amarillo y el azul Nos queda verde, rojo y naranja Yo creo que es el naranja, chat Nos queda verde, rojo y naranja Nos queda por tocar Verde, rojo y naranja Y yo creo que es el naranja Yo voy a tocar el naranja Mira, están espameando naranjillas ahí, mira, ¿ve? Naranja, naranja, naranja Ok, ok Yo creo que es el naranja, chat Bueno En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santi Que sea lo que Diosito quiera Ven, que estoy preparado, ¿eh? ¡No! 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 Bueno No era el naranja tampoco, chat Pero, ¿cuál es? Si no es el naranja, ¿cuál es, entonces? Si no es el naranja, ¿cuál es? A ver, no es el naranja tampoco El verde Tiene que ser, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya, ya, ya sé lo que hay que hacer Agarro el ojo esto Meto aquí Agarro este ojo Lo meto aquí Toco esto aquí Abre esa boca Toco aquí A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver El amarillo El amarillo ya hemos tocado ya Gente, me voy con el rojo A ver, voy de nuevo No sé qué decirle, gente Todo está muy raro aquí, ¿eh? No sé Voy con el verde, chat Ya, por favor Por favor, Dios Gente, creo que es el rojo, gente Es el rojo, chat Es el rojo Nos comió de nuevo, gente Es el rojo Indiscutiblemente es el rojo, ¿eh? Qué mal, gente Es el rojo, es el rojo Ok, vamos a darle, vamos a darle Vamos Vamos que sí podemos, ¿eh? Tranquilo, Bonnie Rojo Tranquilo, que vamos Toco aquí Toco aquí Y toco aquí No, no es el rojo Rojo No Ah, dice que Creo que ahora sí, ¿eh? Es el rojo Tiene que ser el rojo No Es que va cambiando, chat Va cambiando Pero madre mía Es que el sonido va cambiando No, chat Nos comió otra vez Todos no pueden ser, chicos Es uno solo Es uno solo lo que va cambiando Va cambiando Ok, 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 ok Vamos a ver Vamos a hacerlo rápido Ok 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 Atentos los oídos, chat Atentos los oídos, ¿ok? Ok Atentos todos, chat Atentos todos Hay que calibrar la guitarra, ¿ok? Cuando toque este botón Va a sonar el ritmo Y hay que escuchar Cuál es el que está malo, ¿ok? Ok El amarillo, chat Según mi oído Es el amarillo Según mi oído Gente, tiene que ser el amarillo Tiene que ser ¡Uy, lo hicimos! ¡Great job! Bonny está en tune Y listo para su solo Vamos a cerrarlo Ok, vamos a correrle Siempre vuelve a colocar los ojos Luego cerra la placa Y nos volveremos Tengo que colocar esto Tengo que colocar esto ¡Uy! ¡Es así! A ver Por favor, Bonny ¡Uy! ¿Y ahora? ¡Uy! Me comió En el departamento de piezas y mantenimiento Nos vemos el próximo ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Chat, chat! Somos los mejores ¡Somos los mejores! Y nos dieron un regalo, ¿eh? Oye, lo hicimos, ¿eh? Lo hicimos, ¿eh? Ese es un aplauso a ustedes ahí, ¿eh? Ese es un aplauso ahí ¡Huevo! Ok, chat Vamos a darle Vamos a darle Lo hicimos, ¿eh? Lo hicimos ¿Sí o no, chat? ¿Sí o no? Somos los mejores Bueno Me acaban de dar un regalito, gente Así que vamos a darle con cuidadito ¿Y si es una bomba, chat? ¿Y si es una bomba? Puede ser una bomba, ¿eh? Que capaz que lo que quiere el juego Es que yo le dé Y me va a explotar en la cara ¿Lo abrimos sí o no, chat? ¿Qué dicen? ¿Lo abrimos sí o no? ¿Lo abrimos sí o no? Sí Dicen que sí Eh, puede ser una bomba, ¿eh? Es que literal puede ser una bomba Uno nunca sabe, ¿eh? Uno nunca sabe, chat Bueno, me dicen todos que lo abra Así que vamos a abrirlo ¿Pero qué es esto, amigo? ¿Qué se supone que es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Un bloque Eso es lo que yo me merezco Un bloque Un bloque Me lo voy a comer Buah Sabía caca Eso es lo que yo me merezco Un bloque, chat Un bloque La experiencia virtual virtual Es un título Uy Hola Hola La primera Tienda de desarrollo Tiene muchos problemas Hace algunos errores Y fue eventualmente Pulsado del proyecto Por esa razón Miren a ese Hola 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 ¿Qué? Hola, señor conejo ¿Todo bien? Gente Ese conejo me quiere comer Yo creo, ¿eh? Te quieres comer mi chocolate, ¿verdad? ¡Cómete ese! Los demás son míos Son míos No te voy a dejar ninguno Conejo loco Todos son míos ¿Quieres este? ¡Búscalo! Y asusta a tu mamá No No Chocolates Chocolates Oh Oh My precious My precious Ok, chicos ¿Hacemos otro? ¿Hacemos otro animatrónico más? ¿Sí o no? ¿Hacemos otro? Vamos a hacer otro Vamos a hacer otro Ese conejo me da miedo, ¿eh? Vamos a hacer otro Otro animatrónico más A ver ¿A cuál podemos construir? ¡Ah! ¡Chica! ¡Ah, chica! Sí, sí, a chica Vamos a construir a chica Ok, chat Ey Creo que me merezco un super like, ¿eh? Creo que me merezco un super like ahora mismo Así que para Y deja tu super like A chica Vamos a hacer a chica Vamos a hacer a chica Vamos a ver qué pasa ¡Uf! Pero como siempre Nombre de padres De hijos De los pretos Andy Que sea lo que Diosito quiera Vamos a darle Ay, Dios mío Ok Suena como si chica hubiese buscado en la cocina Suena como si chica hubiese buscado en la cocina Partes de comida del exterior De chica y colócalas en el cubo de basura Ok, retira todas las partes de chica ¿Qué hiciste, amigo? ¡Una cucaracha! Gente ¿Quién quiere cucaracha? Si todo el mundo deja su like Me la como, ¿eh? Me como esa cucaracha si todo el mundo deja su like Pero tienen que dejar su like Ok, chica Permíteme, chica Por favor A ver ¿Ese se movió? Chica, no me hagas nada, por favor Chica, por favor No me hagas nada Te lo suplico Gente, le voy a quitar eso de la cara a chica Pero me da miedo Todo el mundo dejando su like y me la como, ¿eh? Todo el mundo dejando su like y me la como La promesa es promesa Ok Buen trabajo La chica no esconda ninguna otra golosina dentro de su pico Aprende su pico Aprende su pico presiona cuidadosamente en todos los botones situados a los lados Ok, ok, ok Y este, brother, ¿ve? Está comi-comi-con este tipo, ¿eh? Ey, ¿qué es esto? ¿Es una pata? Ah, es una- es una botella Ok Tengo que presionar los botones de chica Situados al lado Gente Ya dejaron su like Me la voy a comer, ¿eh? Servida Que rica sabe la cucaracha Cucaracha frita, ¿eh? Mi favorito Vamos, dale A ver Chica Porfa, no me hagas nada, chica Que me va a dar un infarto ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Espérense, chicos, espérense, espérense Espérense que por poco me da un infarto, ¿eh? ¡Uy! Por poquito me da el infarto del año que susto amigo oye así no se puede ya todo el mundo dejando su like no 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 definitivamente los ojos de chica se mueven no 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 que paso puede causar problemas respiratorios buen trabajador vuelve a colocar las partes superior la parte superior del brazo de chica cual parte chica oh mira chica tienes una cucaracha aquí ay chica se cayó la cucaracha no me hagas nada por favor chica me está viendo me está viendo ok chica toma tu brazo mira que lindo mira tiene cucaracha chica no me hagas nada por favor tiene cucaracha chica mira que lindo brazo uy que lindo brazo viste chica viste y ahora que hay que poner una pizza gente hay una pizza a mi lado agarro la pizza si o no tengo hambre chat agarro un pedazo de pizza no se va a enterar chica eh yo no creo que se entere eh se enterará chica si agarro un pedazo de pizza oye que se ve rica eh y es de pepperoni mi favorita eh yo voy a agarrar un pedazo de pizza eh chica con tu permiso pero tengo mucha hambre eh puta que tumbé todo aquí en la casa wow gente no como más nunca pizza ya sé ya sé que la pizza uy por poco me da un infarto gente hey chas todo el mundo dejando su like madre mía que susto será que hay que dar ah hay que darle el pedazo de pizza a chica ustedes creen todo es tu culpa animalejo fuera de aquí ya ya sé lo que hay que hacer limpiamos a chica limpiamos a chica recogemos la basura mmm cucarachas fritas mmm ojo cucarachas mmm mis favoritas esto de cosa es un muslito de pollo mmm recién usado rico ok chica tranquila ok hay que abrir el pico de chica ok 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 hay que abrir el pico de chica gente vamos aquí aquí ay 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 su puta madre siempre me asusto ahí oh hay que quitar la infestación de chica la verdad que si y ahora el brazo no ahora hay que ponerle el brazo verdad hay que ponerle el brazo a chica cierto chicos si o no había que ponerle el brazo verdad ok vamos hola pues mandamos saludos a los jose bienvenidos a todos disfruten del directo eh ya saben ok el brazo de chica vamos a colocar el brazo de chica que tiene cucaracha toma chica tu brazo gente voy a agarrar esta basura y la voy a poner aquí solo por ser responsable ala un muñequito de chica miren que lindo eh quien lo quiere diga yo en el chat para la basura por fea es horrible tu muñeco quien quiere el muñequito de chica hay que poner yo creo que el pie este no oh no otra dosis de spray químico dice no permitas que las infestaciones se propaguen asegúrate de nuevo el botón siempre que sea necesario dice ok 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 chica tranquilo vas a quedar limpiecita vas a quedar limpiecita que pasa vuelve a poner el cupcake voy al cupcake uy se mueve uy viene aca donde esta yo se pero no lo puedo ganar aca tranquila chica gran trabajo chica está listo para servir pizza y besos a los niños de nuevo toma una slice de pizza complementaria para un trabajo bien hecho oh que? me van a dar una pizza? en serio para mi? chicos agarramos una si o no? ya tengo miedo eh agarramos una si o no? es que ya tengo miedo chat que dicen agarramos una? me esta diciendo que agarre una? a ver chica no me veas asi solo voy a agarrar una quieres una también chica? quieres una? toma chica cometela uy chica se la comio se la comio vieron eso? se la di se la comio what? jajaja le di un pedazo a chica y se la comio vieron eso? hizo crrrr jajaja what the hell? ok chat nos dieron otro regalito asi que lo abrimos si o no? que dicen en el chat? lo abrimos si o no? que hacemos? lo abrimos si o no? yo hago lo que ustedes dicen eh? lo que ustedes digan eh? siiii no pero tienen que poner siiii como el como cristiano siiii en verdad se la comio si? se la comio? jajaja dice que si agarrarle mereces un premio dice siiii ok vamos a abrirlo vamos a abrirlo espero que no me coma eh? voy a ver que me van a dar? que es esto amigo? unas papitas todas feas blood and spicy no me dan nada bueno literal me dan puras papitas feas gente la probamos si o no? a ver a que saben que dicen chat? la probamos si o no? probamos las papitas feas estas? se me dan mal espina eh? no les voy a mentir las probamos si o no? dicen que si vamos a probarlas a ver a que saben las papitas estas ok a la cuenta de 3 1 2 mmmm saben no saben tan mal eh? saben ricas estaban buenas eh? estaban ricas no estaban mal eh? no estaban mal eh? uuuh amigo no se porque esto me da tanto miedo eh? esto da un miedo que te cagas uuuh caramelos mmm mmm chicos que yo no puedo ver caramelos eh? me los quiero comer todos siempre mmm my precious my precious my precious mmm mis caramelitos mmm y debajo de la mesa no hay nada? debajo de la mesa no hay? mmm mmm my precious jajaja jajaja ok chicos vamos a ver cual vamos a hacer ahora uuuh hacemos a freddy chat toca freddy hacemos a freddy hacemos a freddy no que estaban feas dicen jajaja vamos a hacer a freddy pero todo el mundo tiene que poner suuuu en el chat todo el mundo ponga suuuu en el chat vamos 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 se viene freddy eh? se viene freddy chat vamos a darle let's go ya tengo miedo eh? no se lo que vaya a pasar gente pero estamos con cristo estamos con cristo rey todo el mundo dejando su like vamos uuuh como siempre nombre del patres del hijos de las padres santis amén a ver que lo que sea lo que quiera diosito que pase aquí ahora mismo eh? lo que quiera vamos por alfredo ay dios mio ay dios mio uuuh invitado se dejará un objeto personal en nuestra atracción en una gorra pongamos de nuevo ese objeto dice por ahi cuidado quita el sombrero del niño de freddy con cuidado quita el sombrero del niño de freddy fue lo que me dijo y como voy a quitar el sombrero del niño de freddy pues lo jalo asi ya esta? echate este da mas miedo eh? que hay aqui? este da miedo que te cagas eh? mira hay como cosas para construir un basurero bueno voy a quitar eso del freddy el de freddy freddy's got a pretty good hold of it give it another firm tug dale otro tirón fuerte me dice dice que le de otro tirón fuerte le damos otro tirón fuerte? dice que hay que jalarlo chat pero me da miedo gente ok voy para alla buen trabajo oh pon esto en lo de objetos perdidos bueno yo imagino que sera aqui no? el problema es que no haya nada mas atascado dentro para acceder a la cavidad gráfica de freddy agarra la pajarita de freddy la pajarita de freddy como que le agarre el pajarito a freddy me esta diciendo que le agarre el pajarito a freddy? en serio? bueno si me lo dicen freddy con tu permiso todo bien? que paso? porque te mueve? te estoy agarrando el pajarito no? esa no es la pajarita que es la pajarita de freddy? no su nariz su nariz? ay coño ay no uy micro infarto me dio uy no es para esa gente he de tomar agüita uff madre santisima gente ay dios mio ay dios mio ay dios mio sálvame ay dios mio que susto mmm mmm no confio mas en ustedes gente me dijeron que le tocara la nariz le toque la nariz y por poco me da otro infarto eh uah toca el moño ahh el moño ahora si gente ahora si hey hey tu que estas viendo el directo deja tu like si no has dejado tu like te va a llevar freddy eh ya sabes te va a llevar freddy si no dejas tu like vamos a darle like a ver uff voy a iniciar a ver que paso a ver que paso ya 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 hacer lo que hay que hacer ya ya ok ahora viene el pelo el moño no uff 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 que esta cosa nos toque la mano fácil chat fácil no bueno yo digo fácil pero fácil no está muy fácil que digamos eh muy fácil que digamos no está si o no vamos a darle vamos a darle ok chat todo el mundo dejando su like gente todo el mundo dejando su like vamos a darle vamos a darle lo voy a hacer por ustedes gente eh dice ahora si se oye no se oía se oía mal o que onda a ver dice ahora si se oye no se oía que paso se oía mal no vamos voy a darle gente meto la mano ok soy como flash miren miren esto miren esta técnica miren cuando el vaya para allá es que lo voy a hacer gente ahí está soy el mejor buen trabajo buen trabajo hay un zapato de niño detrás de la caja de música de Freddy debe retirar la caja de música antes de perder hacer al zapato de niño acá solamente la caja de música extrae la de la cavidad ok dice que hay una caja de música y cual es la caja de música eh oh será esa que está ahí tiene que ser eso rojo verdad y cual es la caja de música chat no me acuerdo yo hice esto una vez pero no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo cual es la caja de música loco cual será la caja de música chat está re fácil dice si de nada como tú no lo estás haciendo está re fácil ahí va uy casi me agarra eh uy se devuelve se devuelve ahí está ok me dijo que pusiera la caja de música ahí no en la mesa izquierda aquí great job to reset the safety latch press the button located on freddy's endoskeleton presione el botón situado en el esqueleto dice que presione el botón cual botón el rojo ese será será que hay que presionar el botón rojo ese chat lo voy a hacer eh lo voy a hacer chat que sea lo que diosito quiera chat que sea lo que diosito quiera voy ahora tengo que remover el zapato ok chicos ok vamos bien eh vamos bien vamos bien del 1 al 10 del 1 al 10 que tan bueno soy chat digan la verdad digan la verdad eh sin mentirme no me ilusionen voy gente lo voy a hacer un movimiento rápido y certero eh se los prometo voy ay que miedo freddy discúlpame lo que voy a hacer pero te voy a meter mano ok cuando se vaya para allá lo hago uy se devolvió ahora uy lo tengo yo voy a la caja de música a la cavidad torácica de freddy y habrás terminado dice y y cual caja de música esta esta fea no yo me imagino que tendré que colocarle una nueva no bueno yo voy a devolverle se me cayo esto es bueno hay una respuesta hay un respuesta en la mesa de trabajo es recomendado que que a slow and even pace es recomendado dice que lo haga muy despacio dice ok lo voy a hacer muy despacio freddy por favor no me mate freddy te lo suplico no me mate freddy ay coño es su madre che freddy de miércoles estoy odiando a freddy eh gente estoy odiando a freddy freddy te odio me hice pipí en los pantalones gente lo que pasa que ustedes no lo pueden ver pero ahora mismo me acabo de hacer pipí en los pantalones así que deja tu like deja tu like si quieres que hagamos a freddy si no no lo voy a hacer porque esta esta cabrón esta cabrón freddy eh jose saludo vamos a darle ya se lo que tenemos que hacer esta largo este eh este esta mas largo que los demás ok jalamos la gorra dos veces creo que de aquí no ajá el reloj uff lo hice rápido mira eh ok hay que sacar la caja de música hay que sacar la caja de música ya se ahora hay que tocar el botón presa el botón ahora remova la caja de su hijo y le pese a la caja de música la caja de música de música lo estamos haciendo super rápido eh super rápido Freddy no me mires asi esto no se mueve ahora oh si se mueve si se mueve mira ve si se mueve puta que miedo o sea que si me toca estoy jodido eh voy a esperar que vaya para allá cuando vaya para allá lo voy a hacer ¡Muévete! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! No puede ser, gente Está muy difícil Está muy difícil y mi corachonchito no aguanta, gente Gente, mi corachon Mi corachon no aguanta otro susto más ¡Dios! Gente, no jueguen este juego ¡Da muchísimo miedo! La caja de música es como el corazón No lo daña, dice ¡Madre mía! Pero es que da miedo, loco Oye, una cosa es jugar Final Fantasy en la computadora En el teléfono que es jugarlo en realidad virtual Literal Ustedes me están viendo aquí en la pantalla Pero tengo a Freddy aquí de frente, ¿eh? O sea, los sustos son reales No crean que esto es de verdad ¿Eh? Marco, saludo Saludo Marco David Salud bien, saludo Madre mía, qué susto, loco Vamos a darle, vamos a darle Vamos a intentarlo una vez más, chat Si no sale, F, F Pero no pienso morirme otra vez del sexto Ya, ya Ya sé lo que tengo que hacer Vamos Ya, ya sé, ya sé El reloj Uf Ok La music box Bien, lo hice bien, lo hice bien Toco el botón Y ahora saco el zapato, rápido Lo saqué Voy a poner esta Que es verde, a ver Bueno ¿Por qué? ¿Por qué me atacó? ¿Pero por qué me atacó? No entendí ¿Por qué me atacó de nuevo Freddy? Men, qué miedo, chat Vamos a hacerlo súper rápido ahora, eh Ahora sí, chat Ahora sí, ahora sí Un speedrun Esto es un speedrun, chat Un speedrun, voy Wow Espear un speedrun, spin, spin Vamos Vamos Ok, return the music box No Suave Suave Uy Lo hice Coloca el botón ¿De qué? El botón Tengo que tocar el botón Me mató ¿Qué hizo? ¿Y ahora? ¿Qué hay que hacer? ¿Para cerrar a Freddy? La nariz Uy Qué susto Bueno, lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos No lo puedo creer Lo hice Mamá Papá Ustedes que no creían en mí Me oriné en los pantalones Pero lo hice Lo hice Dios Madre mía Madre mía Qué susto, loco Madre mía Hecha literal Oye Que da mucho miedo Gente Ustedes lo ven así Relajadito y todo Pero Mira que da miedo ¿Eh? Gua Sacalaya Bro Abrimos este regalito Vamos para A ver qué me dan ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Vaya muñeco más feo Ey chicos ¿Les parece lindo ese muñeco? No sé Pero a mí Estaba un poco Huele a caca ¿Eh? ¿Qué hacemos con él? ¿Nos nos quedamos chat? ¿Sí o no? ¿Nos quedamos con ese muñeco? He visto y nueva Sonia ¿Cómo te va? ¿Nos quedamos con ese muñeco? ¿Sí o no? Mírenlo Mírenlo bien ¿Qué pasó? Mírenlo bien Parece que te va a decir Hola Erby ¿Cómo estás? Te voy a asesinar Ese muñeco es malo ¡Es malo! Dale para allá Dale para allá Uy Uy Ese muñeco se trae cosas ¿Eh? Madre mía No Ese muñeco no quiere funar No, no, no Mejor no No me voy a quedar con ese muñeco feo Hola ¿Todo bien, amigo? Eh... ¿A quién está saludando a mí? Ey Hola Es conmigo la cosa Ah, que te quiere comer mis chocolates ¿Eh? Toca uno y te mato ¿Eh? Toca su chocolate y te mato ¿Eh? Todos son mis Te voy a dar con uno Mira cómo me los como Mira Mira Chocolates 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 Si tocas uno te mato ¿Eh? Mira Quédate con este Y déjame en paz Ahí está Uy Bueno, ese no lo puedo alcanzar No sé por qué Mira Aquí hay más Ni 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 más ¿Qué dice, Chuck? ¿Le damos uno al conejo ese? ¿Le damos un chocolate Para que no nos fune? No, nunca sabe ¿Eh? ¿Sí o no? No sé qué es eso Pero Es un conejo verde todo feo Chicos, tiene una pinta De que cuando me vire Me va a asesinar, ¿eh? Gente Vamos a hacer al último Que nos falta A Foxy Let's go ¡Que viva Foxy! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Que viva Foxy! ¡Vamos para allá! ¡Vamos por Foxy! Bueno En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y que sea lo que Diosito Quiera con Foxy ¡Vamos! Espero que no me fune ¡WATTA! Debería devolverle Su estado normal Primero levanta con cuidado Coloca la cabeza de Foxy En su esqu... ¿Qué? ¿La cabeza de Foxy? Ay, mira Hay un Foxy miniatura aquí, ¿eh? Está bien bonito, ¿eh? Ok, Foxy ¿Quieres tu cabeza? ¿Quieres tu cabeza? Mira como me la pongo, mira ¡Uy! ¡Tengo la cabeza de Foxy puesta! Oye, lo hice jugando ¡Hala! Que me puedo poner la cabeza de Foxy ¡Ahora soy Foxy! ¿Ahora quién asusta a quién, eh? ¿Ahora quién asusta a quién, eh? ¿Ahora quién asusta a quién, eh? ¿Estás asustado, eh? Toma ¡Ay! 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 ¡Que susto! Recomendamos que vigiles a Foxy En todo momento, dice Para continuar, deberías colocar nuevos posibles En el control de... ¡Madre mía, qué susto! Ok Dice que, espérate que la... ¡Madre mía, qué susto, brother! Oye, me acaba de dar un microinfarto al Foxy, eh ¡Uh! ¡Qué susto me acaba de dar Foxy ahora mismo! Que coloca el repuesto que coincide Pasa Foxy, cálmate, eh Aquí solamente hay ojos ¡Uh! Aquí hay varios repuestos, eh Pero ninguno coincide Tiene que ser del mismo color ¡Oh, míralo aquí! Este es el repuesto que coincide A ver, se lo voy a colocar ¡Ahí está! ¡Un breve recordatorio! Recomendamos Mantén vigilada Foxy en todo momento ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Empleado Intentado Oh, dice que remueva El fusible incorrecto del pecho Ok Según ellos, tengo que remover El fusible incorrecto del pecho, Chad Pero ya saben lo que va a pasar Foxy se va a despertar Y me va a comer ¡Ah! Que sea lo que necesito quiera ¡Vamos! Voy a removerlo, eh El del pecho Foxy, quédate quieto ¡Vamos! Ok Se está moviendo el brazo Y ahora vale el pecho Ok, Foxy Tranquilo Voy Ok ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde pongo esto? ¿Qué? ¡Foxy se fue! ¿Foxy? 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 ¡Foxy! 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 No, amigo No, chicos No puedo más Me va a matar del corazón Foxy Un segundo Le perdí la vista Un segundo Y Foxy se escapó ¡Chad! No puedo más Foxy está loquísimo ¡Chicuelo! Yo creo que hasta aquí El directo del día de hoy Me va a dar un microinfarto Mañana hacemos a Foxy ¿Ok? O jugamos otro jueguito ¡Madre mía! No, 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 no Foxy está muy cabrón, gente ¡Chicos! Los quiero muchísimo Recuerden Dejen su like, gente Apoyen los directos a full Mañana posiblemente juguemos Hell Neighbor O Final Freddy, gente Los quiero ¡Chicuelo! ¡Uy! Toqué algo ahí ¿Qué fue? Ah, una peluca Una peluca ¡Chicuelo! ¡Me tengo que ir! Los quiero muchísimo ¡Eh! Se me cuidan ¡Eh! Se me cuidan ¡Eh! Ya saben Cómo va esto Los quiero, chicos Los quiero Mañana nos vemos ¡Eh! A las 7 de la noche ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy!